Lo ganó Colón y con justicia porque tuvo sus armas y sus armas las explicaron muy bien los jugadores al final del partido, la entrega, el sacrificio, el orden táctico, la disciplina para poder sostener una presión constante y achicar cerca de Montoya, es cierto, pero tratando de no darle espacios a un River que sucumbió no solamente porque no tuvo ideas en ofensiva, un equipo que tuvo más del 70% del tiempo la pelota pero generando muy poco y además la endeblez defensiva para que un Colón con muy poquito de la volación de juego, solamente siendo vertical y tratando de complicarlo en no más de 4 o 5 avances profundos, le marcó 3 goles. ¿Y qué estamos hablando de este River? Si hace una semana destacábamos el buen trabajo que había hecho y la primera media hora ante Central demostrando que tenía un juego prolijo, que era un equipo incisivo, que trataba bien la pelota, tanto cayó ese equipo, se puede hablar del problema de la línea de 3, no sé si es el sistema adecuado, faltando Mercado, faltando Maidana y también Álvarez Balanta y también algunos conceptos que en el primer partido ante gimnasia ya lo advertíamos, un equipo que no va por los costados y centraliza todo el juego. Me parece que después de la cuarta fecha, después de las caídas ante Godoy Cruz y ante el Colón de Santa Fe esta noche, River tendrá que revisar este planteo que arrancó siendo exitoso con gimnasia, que tuvo y fue aceptable con Central, pero que hoy dejó una muestra clara que hay que revisar varias cosas para seguir adelante y volver a la senda del triunfo.